La escuadra de Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Ascenso Bancomer MX enfrentarán este sábado la jornada 11 en contra de Coras Tepic, equipo que llega con necesidad de sumar puntos para ir a las primeras posiciones. El partido se celebrará mañana en punto de las 19 horas en el Estadio Tecnológico de Oaxaca. Para este partido, los oaxaqueños buscarán regresar al liderato. Para ello, necesitan ganar y que Mineros pierda. Alebrijes suma hasta el momento 19 puntos que lo ponen en segundo lugar, mientras Coras al mando de Ramoncito Morales, quienes están en la sexta posición con 16 puntos. El cuadro oaxaqueño es la mejor defensiva del torneo y Coras la tercera. En ofensivas, Alebrijes es la cuarta con 15 tantos y los de Tepic la quita con los mismos goles. El goleador de los oaxaqueños es Óscar La Serpiente Fernández con 5 goles. Para los de la tribu, es William Hernández con 4 goles. Este partido también será el reencuentro de Alberto El Venado Medina en tierras oaxaqueñas. Después del partido, Alebrijes se preparará para los cuartos de final de la Copa MX. Para MBM Deportes, Jair Toledón.